La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida y anunciada... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, acercándonos al altar para celebrar juntos este misterio de entrega, de amor, vamos a preparar nuestro corazón reconociendo nuestras faltas. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección de la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre Creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Dios de eterna misericordia que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta a nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón, pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegremosnos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y él nos ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura del libro del Apocalipsis. Que decía, escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las siete iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi siete candelabros de oro. Y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este segundo domingo de Pascua, domingo dedicado a la divina misericordia. Este encuentro con Jesús misericordioso que nos regala su corazón. Y en medio de esta fiesta donde hemos sido testigos de esa muerte y resurrección de Cristo. En definitiva, somos testigos del cumplimiento de la promesa de Dios de nuestra salvación. Jesús que se entrega por nosotros y que termina siendo el verdadero pontífice, puente entre el Padre y nosotros para que nosotros volvamos al encuentro con el Padre y a esa relación de amor que hemos perdido. Perdido, porque en algún momento le dimos la espalda. Por eso, Cristo aquí se hace presente, resucitado. Como dice el comienzo del Evangelio, el primer día de la semana, al atardecer, en la imagen del que se viene la noche, que se complica. Los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo. La noche, la complicación, la oscuridad, el miedo, el dolor, me cierro. Y no sabemos cómo Jesús en medio de esa realidad se aparece resucitado colocándose en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Vaya si eso lo hace también con nosotros, cuando estamos cerrados, cuando sentimos que se nos viene la noche, cuando no logramos ver salida, viene resucitado y se coloca en nuestra vida. La paz esté con ustedes. Por eso, el contemplar a Jesús resucitado, promesa cumplida, salvación garantizada, es también para nosotros motivo de alegría y de salir a anunciarlo. Evidentemente, cuando llega Tomás, ellos le dicen, hemos visto al Señor. Es interesante la experiencia de los discípulos, que es la misma experiencia de nosotros. Hemos visto a Jesús, lo hemos visto de esa manera tan presente en nuestra propia realidad, a través de la Eucaristía, a través de su palabra, a través del testimonio, a través de la propia Iglesia, que nos va mostrando cómo Cristo se hace presente en nuestra realidad en medio de las dificultades. Y Tomás es casi uruguayo. Si no veo, no lo creo. Es prácticamente la realidad de tantos que te dicen, yo solo creo en lo que veo. Nada más lejos de la realidad. Cuando viene alguien y te dice eso, uno tiene que enseguida preguntarle si cree en el amor, por ejemplo. El amor no se ve, se personifica. Pero si yo les digo, dibujenme el amor, ¿cómo lo harían? Y sin embargo, creemos todos en el amor. Creemos en la amistad, creemos en la confianza. Le tenemos confianza a alguien. Nadie me garantiza que la otra persona va a ser fiel a lo que yo creo que sí. Es decir, que permanentemente creemos en cosas que no vemos. Y mucho más cuando se trata de Jesús. Que sí lo vemos a través de su vida presente en la Eucaristía, a través de su palabra, a través de su presencia en nuestro corazón. Vaya si tendremos motivos de alegrarnos y de no desanimarnos ante los tomases que pueden haber, incluso a veces en nuestra propia realidad, en nuestra propia familia. ¿Cuánta gente puede cuestionar la fe de cada uno de nosotros diciendo, y yo no creo en lo que vos creés porque yo tengo que verlo para creer? Bueno, nada más lejos de la realidad, reitero. El encuentro con Jesús no es solamente a través de lo físico, sino sobre todo desde esa realidad espiritual, pero que a su vez es real de hacerse presente en la Eucaristía, en el pan y en el vino, transformándose en el cuerpo y la sangre de Jesús. Que tengamos fe para descubrir la presencia del resucitado en medio de nuestro mundo y que seamos capaces de vivir sabiendo que, a pesar de que podemos estar cerrados y se nos puede venir la noche, no me pregunten cómo, pero Jesús entra a nuestra vida para decirnos, la paz esté con ustedes, soplar sobre nosotros y regalarnos el Espíritu Santo. Eso es la Pascua. Esto es la presencia de Cristo resucitado en nuestra vida. Que así sea. Y ahora vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y en esta Eucaristía rezamos por todas las intenciones que nos hacen llegar a la red de oraciones ingresando a icmtv.ui y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube. El que es pan para los pobres Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Hermanos, para que este que es nuestro sacrificio y es el de toda la Iglesia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe Señor las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo. Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo el Cardenal Daniel, su auxiliar Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que dio su vida y resucita para nuestra salvación. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Tu voz resuena a mí y va aumentando. Tu voz resuena a mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena a mí. Tu voz me impulsa. Tu voz resuena a mí. Acerca tu mano y reconoce el lugar de los clavos. En adelante no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del Sacramento Pascual que hemos recibido merezcan siempre, permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda a participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, que por medio de una vida santa puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán. Una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad. Donde nadie es desplazado, porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol...